Y lo chévere es que con un comando arreglé problemas de juego que Alyx no corría para nada. Entonces sí, ahora simplemente moviendo la palanca suave, puedo caminar y ya proyectó bien la palanca, corre. No es la solución ideal, pero mejor que nada. Acá nada, ya tengo. Ni si te olvida. Aquí por detrás. Nada. Ok. The Northern Storm, capítulo 5. Ok, parte 5, capítulo 5. Y el zombi es mongólico. No, puta. Si, yo, yo. Listo. Mala de la coqueta. No creo que eso haya sido el Flight of the Bumblebee. No creo que eso haya sido el Flight of the Bumblebee. Mala de la coqueta. 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 ¿Qué? ¿Tiene que ver una caja de la caja de la caja en la caja? No, todavía está. Ah, mi voy. ¿Tiene que ver una caja de la caja? No. Oh, breaker boxes. Let's go back to the elevator plan. I'm going to get the power that we call you. Ok, eso fue muy fácil. ¿Qué? Hey, creían que yo ni iba a ver eso. Y se me cayó. Creo que hay otro por acá. Voy para allá. Ah, sí. 11 resinas. Hay una vida por ahí. No. No. Me toca arreglarlo. Eh. 60 balas y estoy bien. Ok. Sabía yo. Aquí vamos. Este hotel es antiguo. El viento va a ser un reto real. No. No. Ok. Eso termina ahí. Entonces por acá. Y a eso no hay que mandarle corriente ¡Qué fácil! ¡Listo! ¡Listo! De una Bueno ¡Mmm! ¿Y eso para qué? ¡Nope! ¿Puedo subir encima de eso? ¡Si! ¡Ups! ¡Salió! ¡A voltar! ¿Qué es esa vaina ahí arriba? ¡Y brinco! ¡Gracias! 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 ¡Alec! 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 ¿Por qué se cierra? Vamos a ver qué vaya por acá. ¿Por qué se cierra? Sí, claro. Sí, claro. Pero explota de mierda. Ok, me toca acercarme y echarme para atrás. ¿Por qué se cierra? Vale. Creo que cinco... Me acerco. Si. Me acerco y me voy. Puta mierda. Oye, yo que no se abre. Me acerco y me acerco. No te acerco. No te acerco. No te acerco. Desalada un poco se abre Entonces por acá ¿Qué hay? Ok Hijo de puta ¡Ah, no! No Explota ya Me quito Pero está ya teniendo Ahí está Venga Hijo de puta Oh, that's not good Oh, that's not good I see that Dress on Dress on Dress on Dress on y para recargar vida pero necesito una maldita batería una escopetica y le va a ir mal a ese malparido hijo de puta mierda y no tengo vida probala si tengo hijo de puta what the fuck hueputas de mi vida a mi no me asustas malparido oh no 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 Hijo de puta, pero es que da mucha bala. Quiero vida. Hijo de puta. Se fue mal, malparido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto que moda, eh. Corazón, está palpitando esa vaina. Bueno. Por acá necesitan como una batería. Sirve como una batería, no me jodan. No me puedo devolver. Busca bien una vida. Creo que no hay. Ahí sí, valieron, verga. Valieron mucha, verga. Vida. 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 Puta, no hay. No me jodan. Ahí está. Apareciste. Apareciste. Vamos a guardarte. Por allá. Por allá era puro cloro. Lo siento, amiguin, pero te vas a ver a cubre aplastar. Y ahora sí, grabo, salgo por ahí. Pantalla de carga. Pantalla de carga. Y otra vez ha usado la monserga esta. Ah, ahí no me. No, 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 no. Primera vez que me tiro un coso de esos. Igual será rojo ahí. Y verde. Y azul. Azul. Buen puto enredo. ¿Cuál es el azul? Ok. Así que no. Ahí está. Ahora sí. Pude a verle. No. Este hijo de puta. ¿Qué quieres que le dé un tiro entonces? ¿Qué quieres? Me abre una montaña. Todavía no tiene fuerza. No. 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 Mmm, bueno que es que, ahí está, como peligroso Ni para qué fue toda la mierda que yo reventé ahí ¿Una o no? No De forma tan marica matarse Qué hueva Ok, fácil Vida Y más vida ¿Entra qué me va a tocar pelear acá? Ah, dice que es otro ni más de esos Ah, mierda Ah, mierda ¡No! ¡No! ¡Ese movimiento no me gusta! ¿Y tú qué? ¡No te mueres! ¡Eso no! ¡Que lo jodí! ¡Eso no! ¡Que lo jodí! ¡Esta mierda! ¡No! ¡Alto! ¡Suscríbete! 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 Pues si te jodes conmigo 1 Aja ¿Está en bala? No. Bien. Ok. Ok. Ah, ahí viene. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No to be a worrier, but… Shouldn't dad be back by now? Well, let's think about it, Alex. He's on foot, moving at 3 miles an hour… Plus, he's a fugitive. He's only got one leg, there's obstacles, no direct path… Oh, you know what, I'm not gonna lie to you, he should be back by now. Sí, así debería ser. Normalmente, sí, pero eres el que está hacia el peligro, así que diríamos que deberíamos ser los que preocupen por ti. Ok. Demás que es bueno. Un paisaje bacano. Ajo de puta, no. Sur. Ojalá sea ese. No. Sí, no sé cómo es. Posado. Bueno, el rojo creo que era este. Y falta robo apenas. Qué fastidio. Muy bien, pero no tengo resina. No, ya está montada aquí. Tiro de 3 entre sí. Se ve casi igual. Guau. Mi arma está parecendo muy buena. Raz, vamos. A este punto es como nuestra arma. Toda comunista, Alex. Ok, un tiro, tres tiros. ¿Dónde? ¿Por acá? No. Y ese cosa no sube más. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Puta que me tiraron ahí Anda tirando vainas No, 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 no No, 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 no